Así que danos tu balance de cómo fue el día de hoy, cómo te sentiste con el E22, cómo viste el Monoplaza. Bueno, la verdad bastante bien, ha sido un día emocionante, el primer día que salimos a la pista con el E22, hemos trabajado bastante bien, han surgido algunos problemas, lo cual es bastante normal cuando se tiene un auto completamente nuevo y sobre todo con estas nuevas regulaciones y la tecnología que tiene el carro. Ningún problema que no se pueda resolver, creo que hemos tenido menos problemas que otros equipos en sus primeros días. Tenemos que seguir trabajando como lo hemos hecho y quizás aún más a esta altura. Creo que todo, como lo dije anteriormente, todo se puede resolver, solamente hay que trabajar duro en equipo. Hemos visto que también Renault ha tenido algunos problemas, afortunadamente en nuestro carro los problemas no han sido fundamentales. Sí se han presentado algunas fallitas, pero todo se ha resuelto y todo se está resolviendo poco a poco. Ok, Pastor. En cuanto al ritmo de manejo, obviamente hoy ha sido tu primera prueba, prueba, diste un total de 26 vueltas, pero en cuanto al nuevo Monoplaza, ¿es distinto el estilo de manejo, distinta la técnica? Cuéntanos. Es distinto, es un carro completamente distinto a lo que estábamos acostumbrados a tener en los últimos tres años que hicimos con Williams en la Fórmula 1. Bueno, estamos viviendo un proceso de adaptación, creo que cada uno de los pilotos está en las mismas condiciones. Nos estamos adaptando a un turbo, a una potencia de un motor eléctrico completamente distinta a la del KERS que se tenía habitualmente en los años pasados. Y bueno, cada vez que rodamos más, agarramos más confianza, más consistencia, vamos descubriendo y conociéndonos mejor, carro, piloto, ingeniero, ese gran equipo importante que sostengo que este año va a ser fundamental para el resultado final, sobre todo al comienzo de la temporada. Tenemos que continuar con el mismo método de trabajo para acelerar ese proceso de adaptación, tanto de manejo como de la parte técnica del carro. Ok. ¿Cuál será el plan para mañana? Obviamente, qué sé yo, probar escenarios, alternativas, pero descríbenos cuál es tu objetivo para mañana. Mañana, bueno, como lo dije anteriormente, se han presentado algunos problemitas en estos últimos tres días. Cuando Grosjean estuvo los primeros dos días con el E-22, pues se presentaron unos problemas un poquito más grandes. El día de hoy, un poco más pequeños, pero que quitaron tiempo. Y cada uno de ellos se ha venido resolviendo. Yo creo que mañana va a ser un día mucho más productivo para el equipo y esperemos estar alrededor de las 100 vueltas, que es nuestro objetivo. Ok. Las fotos internacionales muestran esta mañana un E-22 como con una especie de dispositivo o de antena. ¿Podrías explicarle al público en qué consiste ese aditamento? Sí, son sensores aerodinámicos que miden el flujo del aire en algún punto determinado del carro. Entonces, yo creo que varios equipos también lo han venido utilizando, no solamente en ese punto, sino en otros puntos fundamentales de cada uno de los carros. Y bueno, cada equipo tiene un método y cada equipo lo usa en distintos lugares. Nosotros lo hemos utilizado por ahí, detrás, adelante del pontón izquierdo, detrás de la rueda izquierda anterior. Y esto sirve para visualizar los flujos del aire o aerodinámicos de carro en ese punto del mismo. Ok. Finalmente, tu mensaje para Venezuela, ya para despedir la entrevista, Pastor. Bueno, antes de un mensaje, creo que el balance de este comienzo es bastante positivo. Tenemos que trabajar muchísimo para poder estar lo antes posible al 100% de todo el paquete que tenemos, el cual no lo hemos conseguido aún por algunos problemitas que se han venido presentando. Pero, como lo dije anteriormente, son problemas pequeños que solamente necesitan tiempo, pero no son imposibles de resolver. Y bueno, estamos bastante optimistas y esperemos comenzar la temporada de la mejor manera y poder compartir con toda Venezuela, pues, buenos resultados desde el comienzo de la temporada. Y luego, bueno, vamos a tener una temporada emocionante, bastante larga, y esperemos estar ahí. Creo que tenemos todo el potencial para dar bastantes emociones a todo el pueblo de Venezuela. ¡Gracias! I like to, but I know better!